¡Ey! 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 Amiguitos buana de la red ¿Qué hacemos chavalitos cougars? Bienvenidos a un nuevo vídeo dedicado Y en esta ocasión un vídeo dedicado a quien os preguntaréis Bueno, lo habréis leído en el título, o sea que Vídeo dedicado a mi amiga Alba, más conocida en Youtube como Alvita Es su nombre de usuaria ¿Qué tengo que decir sobre Alba, chavales? Bueno, pues al igual que hice con Joana, le voy a dedicar un vídeo Diciendo cómo la conocí, diciendo qué opino de ella y esas cositas Bueno Alba, espero que te guste y ya me dirás Pues que cómo la conocí, pues un día, parecido a lo que pasó con Joana Llegó a casmar 236 con ella Y saludé Y Alba estaba cortadilla Estaba muy callada, en una esquina, así sentada, como que no... Como que no quiere la cosa Y yo dije, ¿qué le pasa a esta chica? Que no dice nada Y la preguntaba y todo, pero no contestaba Ella su rollo Ella ni puto caso, pues vale Con los días fue viniendo Y se mostraba un poquito más... Ya más animadita Si mal no recuerdo, eso fue por un desengaño amoroso Lo que le pasó ese día Creo, a lo mejor no, pero es lo que yo recuerdo Y con el paso de los días, pues nos hemos ido llevando mejor, mejor, mejor Incluso luego ya nos reíamos, para arriba y para abajo Recuerda incluso Albi El día que te caíste del columpio En el parque que te tiró el hermano de Chicha El leñazo que te pegaste Y las risas que te echaste Porque no hacía más que recordártelo Soy un poco cabroncete a veces, sí, bueno En fin ¿Qué deciros sobre Albi? Pues que ahora es una de mis mejores amigas La cual me apoya en un montón de cosas Si me tiene que preguntar algo y animarme, lo hace Yo a ella también, por supuesto Es majísima la chica Pero vamos, es una maravillosa persona Como Poquita Le he conocido, la verdad Es muy buena, muy buena Albi La verdad que sí Al principio no me lo esperaba Por ser así de tímida Que decías ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué haces ahí sentada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado, hija? Pero A día de hoy Pues Me llevo que te cagas con ella Es una chica Muy buena Buenísima Albi Y es una persona A la que quiero un montón La verdad Y deseando estoy que vuelva del pueblo Que puede que para cuando suba este vídeo Ya haya vuelto Pero vamos Como no lo sé Porque no sé ni cuando lo voy a subir Pues nada Albi Te mando un besazo Espero que te haya gustado El billete dedicado Te lo repito Eres una de mis mejores amigas Y Y ahí lo tienes Nada más Que deciros chavales Un besazo para Albi Y Pasaros por su canal Si queréis Lo voy a dejar en la descripción Aunque creo que no tiene vídeos Pero bueno Yo lo dejo Al ataque Si queréis pasaros Pues pues os pasáis Y nada más Que deciros chavalitos Comentar Suscribiros Si sois nuevos Clic A like Y nos vemos En futuros vídeos Lo que vaya surgiendo Cuidados en la carretera Como digo siempre Y un besazo para Albita Hasta la quito Lucas Chavales Chavales